Se ha disputado la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos. Los resultados que dejó la última jornada fueron triunfo para Colombia, tres goles por cero sobre el equipo de Costa Rica. Los goles de Colombia llegaron en los pies de Luis Díaz al minuto 31, Davinson Sánchez al minuto 59 y John Córdoba al minuto 62. Victoria de Colombia, tres goles por cero. Brasil derrotó al equipo de Paraguay y lo eliminó ganándole cuatro goles por uno. Goles de Vinicius Junior en el minuto 35 y en el 45 más 5. Sabio Moreira de Oliveira marcó en el minuto 43 el que fuera el segundo. Y Lucas Paquetá de Tiro Penal marcó el cuarto en el minuto 65. Omar Alderete en el minuto 48 hizo el descuento para los paraguayos. Andrés Cubas terminó con Tarjeta Roja en el minuto 81, jugador paraguayo. Así está la tabla de posiciones de la Copa América tras disputarse dos jornadas en cada uno de los grupos. El grupo A es liderado por Argentina, clasificado con seis puntos. Segundo lugar para Canadá, tres puntos. Chile y Perú tienen un punto cada uno. El grupo B es comandado por Venezuela con seis puntos, clasificado. Ecuador y México tienen tres puntos y Jamaica no tiene puntos eliminados. El grupo C tiene a Uruguay en el primer lugar, clasificado con seis puntos. Estados Unidos y Panamá están con tres puntos cada uno. Y Bolivia eliminado con cero puntos. Y el grupo D tiene a Colombia en primer lugar, clasificado con seis puntos. Brasil tiene cuatro puntos. En segundo lugar, Costa Rica un punto. Y Paraguay eliminado con cero puntos. La programación que se viene en la Copa América para este sábado 29 de junio incluye los siguientes encuentros. Argentina enfrentará al equipo de Perú y el equipo de Canadá jugará ante el equipo de Chile. Muchísimas gracias a todos los que siempre están conectados con nosotros, interactuando. Te invitamos a que nos dejes tu comentario con tu equipo favorito para ganar esta Copa América 2024. También gracias por dejarnos tu like, por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Recuerda que en la Copa América siempre te mantendremos informado.